Resumen de noticias UNLAR Secretarios Académicos Departamentales Y bueno, organizan con direcciones de cajera Todo lo que va a ser el normal funcionamiento de las aulas Para que estén dispuestas para tomar los exámenes Estamos atentos, digo, los que esta semana ya han empezado Con problemas de inscripción en el sistema Cambio de contraseñas y demás Así que pueden acercarse por la Secretaría Estudiantil Y en última instancia por la Secretaría Académica del Rectorado Este fue el resumen de noticias UNLAR Gracias 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 Gracias